55 de cada 100 aspirantes a tener licencia de conducir pierden la prueba práctica. Los motivos son diversos, pero en todos los casos no existe un respaldo que le haga ver al usuario o a su familia en que falló. Por eso algunos usuarios han querido grabar, pero el evaluador no se los permite. En sí estoy en desacuerdo dónde va a ser ubicada la cámara o la cantidad de cámaras que se requieren para grabar una prueba. ¿Qué van a grabar de la prueba? ¿El recorrido? ¿Van a grabar la manipulación que el usuario hace del vehículo? ¿Cuándo tiene que poner una señal hacia un lado van a grabar la señal? O sea, ¿cuántas cámaras requiero yo para grabar realmente una prueba? Los usuarios aseguran que el video es una herramienta útil y en caso de no pasarla podría ser una prueba para apelar a alguna anomalía. Pienso que sería una muy buena opción, ¿verdad? De hecho nosotros desde acá afuera muchas veces grabamos, nos serviría mucho en caso de alguna apelación, de alguna situación que se dé. Parece muy bien, ya que usando ese dispositivo siento yo que las personas tienen un respaldo, cómo apelar a tal vez una mala decisión de un evaluador. Yo digo que está bien, que a veces es necesario, porque ellos a veces son muy sucios, pero está bien. Pese a que la ley no prohíbe el uso del video durante las pruebas de manejo, en Educación Vial no creen que esta sea una prueba sólida. Bueno, eso depende de lo que usted vaya a apelar. Ya las definiciones de qué es lo que se evalúa está, está en un reglamento que la gente puede accesar en la página de Educación Vial. Ahí está completo el reglamento de pruebas prácticas. Son cuatro categorías definidas con puntaje. Todos esos aspectos yo pienso que es preparatorio para venir a hacer la prueba. Varios usuarios han reportado que los evaluadores impiden que utilicen cámaras, sin explicarles las razones de la prohibición.